Bienvenidos, comiqueros, a una nueva edición de los cómics de DC en noviembre de 2021, publicados por ECC hoy mismo. La segunda tanda de cómics ha salido hoy, 30 de noviembre, así que están calentitos, calentitos. Los he comprado, los he leído, y para acá. Venga, ya sabéis, no seáis vagos y dad de play. Comiqueros, empezamos nuestra revisión de los cómics de DC en noviembre de 2021, publicados por ECC, con la revista de ECC número 33, que por 50 céntimos nos ofrece tres historias y varios artículos. Historias, primera, Batman Black & White número 3, titulada Legado por Nick Dragota, como autor completo. En un futuro posapocalíptico, Batman sigue protegiendo a los débiles, aunque tenga que usar una armadura mecánica, un mecha. En Batman Black & White número 4, la segunda historia, tenemos una noche en la vida de un murciélago en Gotham, por Joshua Williamson y Riley Rosmo. Un murciélago, un animal, es testigo como Batman, resuelve un crimen. La tercera historia es Disease Hope at World's End número 8, La Legión de los Super Mascotas, que son el Caballo Cometa, Ace, el Bad Perro, el detective chimpancé, y Cripto, el Super Perro, se enfrentan a los zombies para salvar a una niña. Y luego tenemos artículos de The Nice House on the Lake, que está publicado por el sello Black Label de DC, guionizado por James Tinion IV y dibujado por nuestro compatriota Álvaro Martínez Bueno, al cual entrevistan y explica, por ejemplo, cómo hace La Casa de Historia. Es una historieta que tiene muy buena pinta, es de misterio, un poco de Agatha Christie, mezclado con un evento apocalíptico que acaba con el mundo y pilla a un grupo de amigos en una casa. Luego, en la línea de autor de ECC, otro artículo, nos presentan a noviembre, del autor Mark Fraction, que es un thriller. Y otra historia, El Local, que es un drama del italiano JITI. Luego, en ECC Manga, tenemos un artículo de GIF Plus Minus, de Yuka Nagote, que es otro thriller. Ya, pasando a los cómics normales y corrientes, tenemos la tercera temporada de Aquaman, titulada Echos de una Vida Feliz. Es el final de la colección, el final de la etapa de Kelly Summa Gormick, contiene los números Aquaman 5765 y Year of the Villain Ocean Master. En la primera saga, que se titula como el título del cómic, Echos de una Vida Feliz, tenemos a Mera, herida, tras la batalla con Mantanegra. Queda en coma y da a luz a su hija, Andy. Los aspirantes al trono de Atlantis empiezan a trazar sus estrategias de poder. En la segunda saga, tenemos Vuelta a Casa, donde Jackson Hyde, que es hijo de Mantanegra, pero también es Aqualad, es de los buenos, viaja a la dimensión de su madre, Shevel, para conocer sus orígenes. Shevel es la misma dimensión donde procede Mera. Por último, en la última saga, se llama Lo Profundo, Aquaman se enfrenta a uno de sus enemigos más antiguos y persistentes con la corona de Atlantis en juego. En Batman número 2, tenemos el número 107 americano de Batman, con una historia titulada Los que son cobardes, segunda parte. Batman intenta seguir la pista del espantapájaros y a la vez detener al grupo anarquista demente. En una segunda historia, protagonizada por Ghost Maker, el aliado de Batman va a detener a una de las poderosas jefas criminales del planeta, Madame Midas. En Batman Catwoman número 5, tenemos una historia situada en el presente, donde vemos como fantasma y Catwoman buscan pistas de la desaparición del hijo de la primera. Bueno, desaparición y asesinato, acordaos. En el futuro, Harley Quinn busca venganza por la muerte del Joker. Y ya sabemos quién ha sido el criminal. En Batman, el detective número 1, es una miniserie que ha salido este mes sin números, que tiene muy buena pinta. Tenemos un atentado terrorista en Inglaterra que lleva a Batman hasta allí para descubrir a los culpables. Allí, precisa la ayuda del dúo dinámico inglés. Son los Batman y Robin de allí y se llaman La Caballero y La Escudera. En Batman, Leyendas Urbanas número 2, que contiene el número 2 de Batman Urban Legends, ya sabéis que es una colección antológica donde hay varias historias. Tenemos cuatro historias. La primera está protagonizada por Capucha Roja y Batman, con la segunda parte de la saga Alegría. La investigación de la droga Lágrimas Alegres lleva a un nuevo enfrentamiento entre Capucha Roja y Batman, como vemos en la portada. La segunda historia está dedicada a Oráculo. Se titula El espíritu de la máquina. Aquí vemos cómo Oráculo se enfrenta a una hacker, B. Ross, por el control de Gotham. En la tercera historia tenemos Los Outsiders, con la segunda parte de la saga La Custodia. Descubrimos que la enemiga de los Outsiders es alguien del pasado de Katana. Y por último, la historia dedicada a Grifter, titulada La gran estafa segunda parte, en la que Grifter sigue protegiendo a Lucius Fox, acaba enfrentándose a uno de los miembros de la Batfamilia, uno de los más peleones. No digo más. En Batman Superman, el archivo de los mundos número 2, tenemos el número americano Batman Superman 17. La historia de los Batman y Superman alternativos sigue su curso, mientras los verdaderos héroes descubren el responsable de todas estas realidades alternativas. En Flash número 2, tenemos el número 769 americano, en la saga En un abrir y cerrar de ojos segunda parte. La inestabilidad en la fuerza de velocidad lleva a nuestro protagonista Wally West a poseer el cuerpo del héroe impulso en el futuro. Allí, es ayudado por Gold Beetle, como vemos en la portada, que es una viajera temporal, y deben derrotar a uno de la raza de los dominadores, que se ha convertido en gigante, por energía de la fuerza de la velocidad. Otra colección que empieza este mes es Green Lantern número 1, que además tiene muy buena pinta. Se celebra un conclave de planetas unidos, que es, para que lo entendáis, una especie de ONU a nivel interplanetaria, en OA, el planeta de los guardianes de los Green Lantern. ¿Para qué? Pues se quiere valorar la inclusión del planeta OA en la organización de los planetas unidos. Al final, todo se tuerce, aparece un misterio. Además, los guardianes de OA investigan la fuente de poder, que es el guantelete de energía, de la Team Lantern Kelly Quintela. Como vemos aquí en la portada, a Kelly no le gusta nada de nada que toquen su guantelete. En el Joker número 2, que contiene el mismo número americano, tenemos dos historias. La primera protagonizada por el Joker. La misteriosa mujer llamada Cressida ha contratado al comisario Gordon para capturar y matar al Joker. James Gordon pide ayuda a su amigo Batman para esta misión, aunque no le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y descubrimos tanto el origen de Cressida como otras facciones que van en busca del Joker. La segunda historia, protagonizada por Punchline, vemos cómo ésta hace enemigos en la cárcel antes de ser juzgada. En la Liga de la Justicia número 2, que contiene el número de Justice League 60, tenemos dos historias. La primera protagonizada por la Liga de la Justicia, con la segunda parte de Prismas. Black Adam y la Liga de la Justicia descubren que el villano superpoderoso Brutus viene del mismo mundo que la héroe Naomi, así que la buscan y piden su ayuda. La segunda historia está protagonizada por la Liga de la Justicia Oscura. El cielo y el infierno han enviado al demonio Trigán para avisar a la Liga de la Justicia Oscura que el mago Merlin ha vuelto y quiere destruirlo todo. Injustice, año 0, número 6, que contiene los números americanos, Injustice, Year 0, 11 y 12. El Joker consigue hacerse con otro objeto de poder perteneciente a los señores del caos, aumentando así su poder hasta niveles cósmicos. La Liga y la Sociedad de la Justicia deberán combatir unidos contra este malvado. En Nightwing, número 2, que contiene el número 79 americano, Nightwing es inmensamente rico tras recibir la herencia del pobre Alfred Pennyworth. Ahora, junto a su amigo a Barbara Gordon, que es Batgirl, debe decidir qué hacer con esa fortuna. En Rorschach, número 10, el detective ha resuelto la manera que tuvieron Mayerson y Laura para colarse en la convención del senador Tarley e intentar asesinarlo. Los implicados pueden tener relación en las altas esperas. Y, por último, tenemos Superman número 2, que contiene dos números. El primero es Superman 30, con la primera parte de la saga, El Caído. Superman y su hijo John viajan hasta un planeta llamado Takram en respuesta a una señal de auxilio ante un antiguo mal. La segunda historia es Action Comics 1030, con la primera parte de la saga, El Amanecer de Mundo Guerra. Las tropas de Mundo Guerra están nerviosas y Superman descubre que sus poderes están disminuyendo tras el ataque de los monstruos de la brecha que vimos en el número anterior. Y luego tenemos dos historias de complemento. La primera de ellas pertenece a Superman 30, la segunda pertenece a Action Comics 1030, pero como son con otros personajes, las han separado de las historias principales. Ambus Bug es la primera historia, que es un personaje tipo insecto de corte cómico, donde vemos como Ambus ayuda a Jimmy Olsen contra sus enemigos. Y la segunda historia está protagonizada por Midnighter, con la segunda parte de la saga, El Pasajero. Aquí vemos como Midnighter planea eliminar a Trojan de su cabeza. Y seguro que va a ser de manera expeditiva. Vamos al podio del farolillo rojo. Este mes hemos tenido muchos problemas para conseguir un farolillo rojo, porque no hay ni un solo cómic malo este mes en DC, en los que ha publicado DC. No hay ni uno malo. Ni uno. ¿Cómo he cogido al malo? Pues, de todos los buenos, el menos bueno. En este caso, las tres mini historias que contiene la revista de ECC. Las dos, Batman Black and White 3-4, y luego This is Hope at World's End número 8. Pero tampoco podemos pedirle mucho. Es una revista de divulgación que por 50 céntimos te ofrece tres historias de cómic, y luego, pues, artículos sobre otros cómics, de otras líneas, la línea más adulta, la línea de autor, o incluso la de manga. Y luego aparte te viene una separata con los cómics del mes, así que por 50 céntimos no se puede pedir más. Pero ya sabéis que este mes no hay ni un solo cómic malo en DC. Te pueden gustar más o menos, pero malo, ninguno. En tercera posición, y con la medalla de bronce, pues, podían estar varias. Podía estar Aquaman, podía estar Batman, podía estar Batman Superman, pero bueno. Vamos a poner a Rorschach, que es uno de mis cómics favoritos, por Tom King y nuestro compatriota Jorge Forrensa los dibujos, con una historia de misterio que se va resolviendo poco a poco donde el detective, que es un hacha, está ya a punto de llegar al final de su investigación. Lo tiene todo muy bien encarrilado. Aunque yo creo que nos van a dar un giro final. En segunda posición, con medalla de plata, también aquí podemos tener varios cómics, pero vamos a poner Batman, detective número uno, el primer número de esta miniserie, con los autores a los guiones, tenemos a Tom Taylor y Andy Coober al dibujo. El dibujo es fenomenal, como toda la familia Coober, y el guión pues es interesante. Hay un atentado terrorista a un avión, los terroristas dicen que la culpa es de Batman, y Batman pues va a investigar a Inglaterra, y para ello requerieron la ayuda de los Batman y Robin ingleses, que son la caballero y la escudera. La verdad es que el cómic tiene muy buena pinta. Número uno, a mí me ha gustado. Y en primera posición, con la medalla de oro, se la vamos a dar a Green Lantern, el otro número uno de este mes, que es bastante divertido, está guionizado por Geoffrey Thorne, dibujado por Dexter Soy y Marco Santucci. El dibujo está muy bien, la historia es muy divertida. Esta Teen Lantern, que ya habíamos visto antes en otros cómics de DC, como Young Justice, fue parte del grupo, Kelly Quintela, es muy divertida, es una niña pequeña con el poder de un Green Lantern, no usa anillos, usa un guantelete que extrae la energía, igual que los Green Lanterns de Oa, pero no está relacionado, los guardianes no saben quién ha hecho ese guantelete, así que eso va a ser un misterio, pero es que además el tema de los planetas unidos e intentar meter a Oa en esa organización también va a traer un misterio final del cómic con un cliffhanger que la verdad tiene pinta de dar mucho que hablar, así que ya sabéis, este mes DC no tiene ni un solo cómic malo, bueno, ya hemos terminado nuestro repaso, ya sabéis, hay que suscribirse, si os gusta el vídeo le dais al like y si no, pues también le dais, que no cuesta nada y es gratis y para estar al tanto de los siguientes vídeos le dais a la campanita, los siguientes vídeos toca manga, donde vamos a hacer un repaso a los distintos mangas de los que podemos hablar, si alguien está interesado en alguno me lo dice y si no, pues ya pondré yo los que me interesen a mí, luego toca Marvel que nos va, vamos a hablar de Spiderman, vamos a hacer un clásico viejunos de Spiderman con los primeros 38 números, la etapa de Stan Lee y Steve Ditko y por último en el vídeo de DC vamos a hablar la segunda parte de DC con la edad de plata desde el año 1956 hasta el 69, 14 años de historias, así que venga, ¡hasta el próximo vídeo!